La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que mantiene diversos operativos de prevención del delito y vigilancia en las cuatro regiones de San Luis Potosí con el fin de preservar el orden y tranquilidad. La dependencia señaló que a través del mando único policial y el trabajo conjunto con el grupo de coordinación San Luis Seguro, integrado por diversas corporaciones, realizan dispositivos en los 58 municipios de la entidad. En dichos operativos, además de brindar seguridad, se realizan los cumplimientos de mandamientos judiciales y ministeriales. Se lleva a cabo la detención en flagrancia de presuntos, la identificación y desarticulación de bandas delictivas, esto con apego a la legalidad y con estricto respecto a los derechos humanos y garantías individuales. Se han reforzado los recorridos de vigilancia en municipios de la Huasteca, Sur y Norte como Ciudad Valles, Ramuín, San Vicente, Tancuayalap, Tanquián, Descovedo, Costatlán, Axtla de Terrazas, Matlapa, Huehuetlán, Aquismón, entre otros. De igual forma, y en coordinación con las instancias electorales, se brinda seguridad correspondiente a los diversos actos públicos a donde la vigilancia sea requerida con el único fin de estar alerta ante cualquier eventualidad, pero sobre todo mantener el orden. La instrucción del Ejecutivo del Estado al Grupo de Coordinación San Luis Seguro es fortalecer la vigilancia y mantener un ambiente de seguridad y cordialidad en beneficio de toda la población potosina en todos los aspectos. Las corporaciones que integran estos dispositivos están conformados por elementos de la Policía Estatal, Federal, Municipales, Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía General de la República y Procuraduría General de Justicia del Estado.